hola chicas pues aquí estamos con este maquillaje y empezamos con levantando un poco las cejas con este delineador de plumón para hacer las cejas un poco más picudas como el título lo dice saben que haría maléfica entonces pues las cejas de maléficas son como un poco más picudas y más levantadas entonces pues las estoy haciendo así totalmente negras y pues así con piquito y la perfilada de las cejas y la voy a hacer igual como siempre no con corrector nada más que esta vez estoy poniendo corrector blanco para que quede el ojo muy muy blanco y también porque voy a estar como como un poco pálida y el procedimiento pues es más o menos el mismo como pueden ver se los dejo porque se supone que tengo que dejar todo el maquillaje sobre todos los pasos que hice por si quieren hacerlo o para darles una idea y ahora ya vamos con la sombra este el maquillaje del de los ojos lo tomé del dibujo animado en esta maléfica la del dibujo animado tiene tiene el par la mitad del párpado morado y la mitad del párpado verde entonces pues estoy llenando todo hasta arriba para que se haga totalmente completo y exagerado y como tengo párpado grande pues ya ven que le da y le da y le da y no más no y ahí 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 la llevo ahí la llevo en el oscureciendo el morado como pueden ver le pongo mayor intensidad es un morado de una paleta de julia sánchez es un maquillaje es una paleta económica es una marca muy económica de acá de la ciudad de guadalajara donde yo vivo de méxico en general creo y ahí está inclinado también un poco hacia hacia la nariz y echándole morado morado y morado y morado hasta donde se pueda lo más exagerado posible andamos en maquillaje de fantasía entonces recuerden que no hay no hay problema con la exageración y lo que sí voy a poner es corrector porque el verde es un tono más bajo que el morado entonces perdón más no más más bajo no más bien como como con son como muy iguales muy parecidos y el cote gris está un poco picudito un poco entonces ahí voy con el verde si se fijan ahí tiene como un ligero piquito ese pico ya lo perfeccionaré en un momento más este y ahí con el verde también exagerado lo más bueno no exagerado sino lo más este lo más pigmentado que se pueda el verde de maléfica no es tan oscuro como este ahorita voy a tratar de modificarlo con un tono más claro para que quede como como más este clarito no sé exactamente qué tipo de verde sea pero me pareció buena idea como como convertirlo convertirlo con un tono un verde más bajito para que cambiara un poco la pigmentación y ahora agarro justamente este verde de la de jeffree star de mi clon de jeffree star y si se fijan cambia el tono está como miren ahí luego luego se ve el cambio un ojo se ve de un verde y el otro ojo se ve del otro entonces ahí ya lo voy un poco modificando para acercarme al verde que yo vi en el dibujo animado que les comento y ahora estoy poniendo un delineado en la línea del cote gris con el mismo plumín negro la verdad es que sin sin mucha como como definición porque voy a poner algo ahí encima entonces nada más como para dividir un color del otro no porque la verdad es que si me salió medio chueco hay disculpen que estoy muy agachada no 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 lo percibí y ahora con el delineado también me quedo muy agachada pero ese si se alcanza a percibir como lo realizo traté de hacerlo lo más exagerado que pude yo creo que si es uno de los delineados más exagerados que he hecho qué bueno que fue este que es el de fantasía porque luego siento que pongo un delineado exagerado y no me sale como yo quisiera de exagerado pero este parece que que si más o menos salió es un delineador de prosa de la marca prosa también económico saben que yo utilizo casi puro maquillaje económico y pues me ayuda con la precisión la verdad es que no tengo no tengo queja de este delineador me gusta y últimamente lo he usado mucho porque los plumines que tengo que tengo como 5 de todos ya casi ninguno me funciona bien ya no pigmentan bien entonces pues prefiero usar uno de estos y ahora con la sombra negra lo entonces voy a definir la división entre el morado y el verde como les comentaba que iba a poner algo más entonces este pues estando en el tema de la exageración entonces ahí está está como un poco chuequito creo creo que me quedo un poco chuequito pero creo, quiero pensar que no es importante por el tipo de maquillaje que es y ahí con el otro ojo lo hacemos de igual manera con un pincel este inclinado ovalado y ahí está ahí queda muy oscuro y me hice una una base muy clara con un corrector con talco y con base para verme más pálida y aquí está hice la mezcla en la mano como les mostré la verdad es que se queda muy pastosa porque tiene talco entonces como que se seca no sé se absorbe y nunca queda húmeda la base queda con una consistencia un poco extraña pero bueno no importa porque el objetivo lo logro y sello este maquillaje con este polvo polvo de Bisú polvo compacto de Bisú creo que me ha quedado muy claro entonces pues me pareció que estaba bien para para sellar toda esta base clara y miren pues yo si me veo muy clara este base este polvo no me ayuda a oscurecer para nada ningún maquillaje al contrario me veo muy blanca con este rubor de Bisú que estoy empezando a utilizarlo de contorno me lo regalaron este y pues es un rubor yo no voy a usar ese color de rubor porque pues tiene color de contorno o de bronzer entonces pues aproveché y lo estrené para hacerme el contorno de Maléfica marcarmelo lo más lo más posible y agarro otra brocha y también trato como de como de difuminar un poco la línea y tomo este verde es un verde como oliva como militar para oscurecer más la línea del pómulo porque ya ven que Maléfica tiene el pómulo demasiado marcado entonces pues yo aquí estoy intentando difuminar marcar y difuminar como pueden ver y ahora con el polvo blanco hago esta parte del contorno de abajo perdón la iluminación de la parte baja que normalmente hago pero ahora pues con más con más razón para marcar este famoso pómulo ¿no? de los pómulos hundidos de Maléfica y para que se vea también muy muy blanco el pómulo de arriba y el cachete se vea más hundido todavía miren se ve más cadavérico y voy a hacer el perfilado de la nariz y voy a tomar la sombra morada porque me pareció que que no pasaba nada ¿no? pues ya que andamos en el morado además este no sé ni siquiera se distingue bien que sea morado solo se ve ahí algo oscuro y con este mismo verde remarco la nariz para hacerlo como más grisáceo aunque les repito pues el tono no necesariamente es tan se ve tanto ¿no? solo para hacerlo sí muy oscuro y se vea muy marcada la nariz y vuelvo con el blanco terminando el baking para que también pues marcar toda esta parte que les comento ¿no? y ahora voy a hacer un delineado bajo la línea del agua mientras se hornea mi polvadera que me puse este ella tiene una como doble línea en el en el extremo y tiene muy marcado el el delineado este es un es un ojo muy dramático entonces este delineado de abajo si lo tomo de la de la maléfica de Angelina Jolie porque ella si lo tiene así sacudo mi polvo mi mi talco más bien y empezamos con el contorno del rostro como pueden ver yo no usé unos cuernos normales o sea no construí ni me puse a hacer mis cuernos y por eso me puse mis chongos mis moños chongos así como como medios chuecos para lograr como el efecto de los cuernos de de maléfica y ahí estoy tratando de de hacer todo el contorno tratando de perfeccionarlo porque no me había quedado como un pico muy normal y ahí estoy en el una perfeccionada no y también hago una mezcla de de un delineador en gel y le pongo un aceitito para para hacer la la pintura negra la la base negra lleno todos mis huecos calvos de de mi cabello con el negro y miren si queda un negro muy muy potente en en el contorno de la cara para para poder lograrlo y ahora vamos con el cuello maléfica tiene un como tipo collar negro entonces en vez de buscarlo o hacerlo también pues mejor también lo lo pinté y ahí estamos rellenando todo el rostro para lograr el efecto y rellenando todos los huecos no son dos arcos perfectos pero yo creo que con eso fue suficiente vamos rellenando todo el cuello para para lograr ese como collarín collar gargantilla que usa que usa maléfica no y ahí está un poco entretenida la verdad es que traté de recortárselos y de ponérselos lo más rápido posible pero la verdad es que si quería mostrarles lo más posible de cómo hice el detalle del maquillaje que además no está perfecto si se fijan ahí no tiene una línea perfecta está chuequilla y la verdad es que no me preocupó por porque pues no necesariamente se ve se ve mal según yo y con este plumín con el mismo plumín que hice que hice la línea empiezo como a como a llenar más huecos que me quedaron con con la pintura aunque me haya quedado un poco chueco no ahora vamos a exagerar un poco la línea de abajo para para lograrlo lograr el el parecido más cercano a a maléfica nada más siguiendo la línea del delineador porque el delineador no estaba tan bien puesto solo con poner la guía para poner la sombra no y inclinamos el el pico en el lagrimal más hacia abajo porque también así lo tiene bueno así lo observé yo y ahí está y ahora obviamente la línea del agua negra para hacer todavía más dramático el ojo más de lo que de lo que ya está pero para lograrlo no poner un labial rojo me pongo este pero la verdad es que quise poner otro que es más tinto mucho más tinto vino oscuro muy potente miren como cambia me pareció que que estaba lograba un mejor efecto así y ahí está ahí estoy haciendo mi pose ridícula y mi pose demoníaca para entrar en personaje muchas gracias 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 por estar aquí gracias por verme gracias por interesarse nos vemos para la próxima y ahí se ven